Una vez más los estudiantes de primaria de la Escuela del Palomar, anexa al Colegio José Eusebio Caro, se ven afectados por la acción de los delincuentes que ingresaron al plantel educativo para asaltarlo, llevándose elementos de valor y utilidad para los alumnos. Parece que por una ventana, saltando una paderilla, se llamó a la policía, ya ellos hicieron el respectivo reporte y pasaron a la CISM el informe, porque no hay por otra parte por donde imaginarnos que pudieron ingresar a la sede. Como ya ha sido efectivo en todos los casos de robo, en esta tercera ocasión los ladrones aprovecharon la soledad para, en medio del sigilo, hacer de las suyas dentro de las instalaciones, donde empezaron a sustraer el botín. Esta vez se llevaron más que todo material didáctico, se llevaron también los ventiladores y algún dinero que se tenía recolectado. Esta escuela, como todas las de Ocaña, carece de vigilancia. A esto se le suma el deterioro de la infraestructura, lo que a veces también juega a favor de los ladrones. Realmente la sede de Palomar necesita mucha inversión. Los padres y familiares han estado muy pendientes de eso. Ustedes se pueden dar cuenta del techo, tiene bastante avería, ya han caído bastante piedra. Necesitamos que nos aseguren la escuela, que nos levanten paderillas. Material mobiliario también se necesita, material didáctico. Pero más que todo la seguridad. De las investigaciones por los robos allí registrados no se ha tenido resultado alguno, por parte de la SIJIN, que no ha pasado de llegar al sitio a tomar algunos datos, mientras que los delincuentes siguen sueltos afectando a la comunidad educativa.